Hola, ¿cómo están todos? Ya es miércoles, mitad de semana y para mí es un gusto y un placer estarlos acompañando a estas horas de la mañana. Son las nueve y media y yo le invito a que me acompañe para conocer las condiciones actuales, precisamente en el centro de Monterrey. Marcan los 21 grados centígrados, un cielo con chubascos en distintos puntos de Nuevo León. Además, la presión atmosférica, 1,009 milibares, la humedad relativa bastante alta, 100% y el viento corre totalmente en calma. ¿Qué es lo que nos espera para el día de hoy? Le platico rápidamente, llegaremos a una máxima que oscilará los 30 grados centígrados y por la noche un ligero descenso hasta reportar los 27 grados centígrados. ¿Qué es lo que tenemos para los siguientes cinco días de la semana? Le platico. Para el día de mañana siguen las posibilidades de chubascos y tormentas eléctricas, esto es debido al frente frío número 62 que ya ingresó y está afectando a distintas partes de la República Mexicana. Jueves mínimas que oscilan los 23 grados máximas que reportarán los 31 grados. Para toda la semana hasta llegar al domingo hay posibilidades de lluvias y tormentas, solamente que cambian los máximos. Día viernes máximas de 28, día sábado máximas que reportará los 29 grados y día domingo ya se va recuperando poco a poco el pronóstico porque alcanzaremos los 32 grados centígrados. Para la próxima semana se recupera el termómetro y estaremos reportando hasta los 32 grados centígrados con escasa nubosidad. Ahora vamos a hablar de la imagen de satélite para pues ahora sí que recalcar el sistema frontal número 62 que se encuentra ubicado en el norte de la República Mexicana y próximamente estará pues afectando a distintas partes de la República. Además ya en Monterrey bueno pues ya empezaron las precipitaciones, de hecho en algunas partes hubo hasta granizo. Además este canal de baja presión aunado de la nubosidad que viene del Golfo de México y del Océano Pacífico crea descensos en la temperatura chubascos. Así que si usted va a salir de casa hágalo con cuidado si va a manejar, tome sus precauciones para no ocasionar accidentes automovilísticos. Esto fue todo por mi parte, regreso en menos de 30 minutos, quédate aquí en Gente Regia como tú.